Toma, para ti Que no te gusta el morado Ok, segunda opción Para ti Aunque creo que no enfoca Ahí está, para ti Ok, y si no te gusta ninguno de los dos Pues ni modo, nos quedamos sin regalito Ahí está Mi maestra de fotografía ve esto Me va a regañar No sé enfocar Y creo que se va hablando muy despacio Pero es que me da cosa Porque hay personas en mi casa Que pueden escuchar Entonces yo estoy como, soy muy tímida Pero bueno ¿Cómo están? Espero que se vean súper bien Acompáñenme un día A arreglarme conmigo Arreglarse Arreglarse conmigo No sé cómo se dan ese tipo de videos Ese tipo de títulos Arreglarse conmigo para no hacer nada en mi casa Sí Ay, ay, ay Quiero decirles que pues ya están en otro tipo de... Miren, ¿cómo están? Qué guapos, cambiaron Ya no son Ya no son esto Pero bueno Este Como les seguía diciendo La pena hablar Se rompió mi espejo Hace un rato Iba hasta aquí Y tenía un soporte Para que se parara Y se me cayó ¿Cómo se? De la nada Muy mala suerte el día de hoy tengo Súper desarreglada Porque No a propósito Claro, no A propósito Pues ya es para este video De que Arreglate conmigo Para no hacer nada en mi casa Bueno Pues no sé Hace flojera Entonces digo Bueno ¿Qué hacemos? ¿Qué hago? Y un video ¿Un video? ¿Qué? ¿Un video de qué? Pues ¿Qué podría hacer? Pues algo que no haya hecho Maquillaje Maquillaje Casi No me maquillo No soy de maquillarme tanto Trenme Silenciado No soy de maquillarme tanto Pero Pues aún así Como que hago Una que otra cosita Tampoco soy tan experta Que digamos En maquillaje Sí me llama la atención Pero no sé Cómo maquillarme Al 100% Vamos a plancharnos En el cabello Por eso Si me ven el cabello Muy así Que me pase El cepillo Y yo Mi cabello Es como Rizado Entonces Pues Lo lavé Lo lavé No me acuerdo Cuándo lo lavé Pero no fue hace mucho Se los juro A ver Empecemos con lo primero No sé si ustedes Empiezan primero Con el maquillaje Y después Fue en el peinado Con el Cuando se planchan El cabello Para conectar esta cosa Esta cosa Ah sí Cierto Hubiera estado bien chido Que lo hubiera conectado Pero no aprendido Me desaprendido Hasta el cuarto nivel Creo No sé si se diga así Yo no sé Este Pero les juro Que sí la sé utilizar Cuando se planchan el cabello Usen Algo Para que no Se les dañe Un protector No sé qué tengo haciendo esto aquí Usen un protector Porque de veras Si no lo haces Y tienes el cabello Rizado Se te va a dañar Muy horrible Entonces Cuiden su cabello De verdad Cuídalo Procederemos A hacer lo que yo acostumbro A hacer cuando Me alace el cabello Lo divido en dos partes Este Siempre empiezo con la La derecha No La izquierda La izquierda Ay no Tengo que ponerme algo en las manos Aquí no Para saber cuál es la derecha izquierda Es en las tienderas Este ¿Qué te estaba diciendo? Perdón Se me va mucho el pedo Les procederé A echarlo En las puntas Que es muy importante Y yo seguro Que me estoy asfixiando Lo que pasa es el peine El peine roto Que no se te olvide No sé si mostrar mucho Este proceso Porque es algo Que requiere De concentración Si no Nos sale mal Pasando poco A poco Lo que me gusta De todo Es que Si haces bien Esta cosa Te queda A la primera Pero pues Para que Para que amarre Pues lo hacemos Como veinte veces Nosotros Déjame Pero ya está el primero Mira Pues yo creo que ya Continuamos con el otro No estaba grabando La primera mitad Ya la terminé Bueno pues Así fue Como ya Tengo el cabello Láceo Así Así quedé Así Se ve Este Después de esto Lo vamos a enfoque Proceder A agarrar mi cabello Que ahora vamos a maquillarnos Maquillarnos Como pueden ver Como pueden ver Mi cara La tengo Con granitos Y si Estamos en proceso De arreglar mi carita Porque pues Pues si O sea no Pero como que Evitar eso No Del acné Y cosas Así Bueno Vamos a hidratar Nuestra carita Con una crema Te puedes echar primer Iniciar echar primer O agua de rosas Es lo que he visto Estuve en mi preparatoria En un taller de maquillaje Pues nos enseñaron Que primero Antes de maquillarnos Debemos usar algo Algo primero Porque no es como de Ah mira Me voy a poner este pigmento Vamos O vamos a ponernos esto No, no, no Tenemos que iniciar Hidratar Debo echar esta crema Que dicen que es buena No lo sé Vamos a probarla También andamos probando cosas Tenía más Más granitos Pero se me han ido quitando Y como se me quitan También aparece Crecen Crecen Nace Es parte de Aunque hay gente Suertuda Que tienen la cara Bien limpia Los envidio Y los admiro Al mismo tiempo Pero no envidia Y la mala Ya Estamos bien Así ya Vamos con los trozos No No es mucha Y tienen que dejar Que pase Un cierto tiempo Y aparte No me hagan tanto caso Porque no soy experta En esto Pero Pues Si de algo Les sirve Algún Que otro consejo Que les doy Ahí sí Lo de Que se deben de echar algo Primero Antes de Pintarse la carita Es 100% Ok Si me ven diferente Es porque han pasado Dos días De que grabé La primera parte De esto Y no era la idea De que se grabara En dos partes Este video Pero sucedió Un accidente Y no sé Si recuerden Que yo les estaba Contando Que ya estaba Teniendo Un mal día Pero No tan malo Porque pues No eran cosas Como que muy Así Muy fuertes Eran cosas Pequeñitas Pero aún así Pues Me hacía Pero aquí Lo que sí pasó Y fue lo que me hizo Sentir un poquillo mal Fue que Ese día Se acabó la batería No sé si logré grabar No he checado En los clips Donde se ve Que digo No pues ya se está Acabando la batería Entonces Agarré Y mi idea era Cargar Un poco La batería De la cámara Y después Seguir grabando Seguir con el video Porque pues Todavía teníamos luz Había tiempo Todo iba Como Yo creía Que iba a salir Pero de la nada Pum No sé Qué le pasó No 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 sé muy bien Qué le pasó Se Se petateó Me quedé sin celular Por unos días Pero afortunadamente Conseguí otro Y aún así Me pone triste Porque aquí Tenía Casi toda mi vida Considero eso Porque pues Tenía fotografías Que a mí me gusta Tomar muchas fotos O grabar Cosas así Y Lo tenía aquí Entonces Casi no puedo hacer nada También Cuatro años Cuatro años Con este Con este Este video No ni modo Ya Le acabo de pegar Al otro Todo Fue prácticamente Bien Tenemos otro Pero bueno Ya Pues Ni modo Era algo que pasó No puedo hacer nada Para remediarlo Bueno Si mandarlo a arreglar ¿Verdad? Tal vez si lo manda a arreglar En un futuro Bueno No sé No sé Como Cuánto tiempo Lo mandaría a arreglar Pero pues No tampoco Lo puedo dejar así ¿Verdad? O sí Ah Ahí No sé Así Gracias por ver el video.